Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club a un nuevo video bonus de la Enciclopedia del Mal. Yo soy Chris Stone, que de hoy descubriremos al misterioso ser que pasó desapercibido en Coraline, que en mi opinión es mucho más aterrador que la Otra Madre. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, los invito a ver el video de la Enciclopedia del Mal dedicado a la Otra Madre, donde conté su historia completa, ya que los ayudará a comprender mejor este video. Si no lo han visto, encontrarán el enlace en la pestaña flotante. La criatura en cuestión es el corredor, el túnel que tiene que atravesar Coraline para entrar y salir del otro mundo. Y esto no es ninguna teoría, suposición o secreto, ya que Neil Gaiman, autor de Coraline, deja muy en claro en el libro que este no es un corredor común y corriente. Desde su publicación, en el año 2012, los fans han intentado resolver el misterio, y realmente nunca sabremos con certeza qué es en realidad este pasillo. Y esto se debe a que fue escrito de esta forma por el maestro Neil Gaiman, para que cada quien intente imaginarse este horror, pero al mismo tiempo que sea incapaz de entenderlo. En primera instancia, parecería que la Otra Madre es quien controla este pasaje. Cuando Coraline entra, parece ser más corto, guiándola hasta su trampa. Y cuando quiere escapar, parece ser más largo. En la película se muestra como un túnel luminoso y multicolor, como invitando al maravilloso Otro Mundo. Y cuando los poderes de la Otra Madre comienzan a menguar, el pasillo se ve viejo y oscuro. Sin embargo, tenemos que dejar en claro que el poder de la Otra Madre termina en la puerta. Si bien puede controlar el Otro Mundo a voluntad, el corredor no es parte de su dominio. Por cierto, a diferencia de la película, en el libro la puerta al Otro Mundo es de tamaño normal, y el pasillo es tan oscuro que no podemos saber con certeza su vastedad. Este es un extracto del capítulo 11, en el que Coraline escapa del Otro Mundo. La niña se sujetó antes de caer, aprovechando su propio impulso para seguir avanzando. Sabía que si se caía en ese corredor, seguramente nunca más se levantaría. Fuese lo que fuese aquel pasillo, era mucho más viejo que la Otra Madre. Era profundo y lento, y sabía que ella estaba ahí. No se refiere a algo o a alguien que estuviera en el pasillo, sino que se refiere al pasillo en sí. Además, la frase, era mucho más viejo que la Otra Madre, nos habla de una criatura ancestral, independiente de la Otra Madre, mucho más poderosa y claramente hambrienta. Y esto me hace pensar en la analogía que nos presenta tanto el libro como la película. Señalan que el modo más sencillo de entender a la Otra Madre es comparándola con una araña. Un ser que encuentra el lugar ideal, crea una telaraña o una ilusión y espera pacientemente a su presa. Sin duda, algo aterrador. Pero ¿y si la Otra Madre es como una araña en todos los sentidos? Es decir, en nuestro mundo las arañas son seres diminutos, en comparación de nosotros y de otros animales. ¿Y si la Otra Madre es un ser igual de diminuto que una araña en la otra dimensión? Recordemos las descripciones que nos da Gaiman sobre la criatura a lo largo del libro. Capítulo 3 Puso una mano sobre el pomo de la puerta, lo giró y se abrió por fin. Daba un pasillo oscuro. Los ladrillos habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Había un frío olor rancio que salía del corredor. Olía como si hubiera algo muy viejo y lento. Como podemos notar, la descripción viejo y lento es recurrente. No había fuentes de luz como en la película, solo era oscuridad y esa sensación de frío. De hecho, Coraline cruza bastante rápido y no da más detalles en ese momento. A diferencia de la película en la que Coraline regresa al mundo real yendo a dormir, en el libro tiene que atravesar de regreso el corredor. Capítulo 4 Coraline no acepta los botones en los ojos y la Otra Madre la deja regresar para que descubra que sus padres han desaparecido. Coraline retrocedió, dio la vuelta, corrió hacia el salón y abrió la puerta del rincón. La pared de ladrillos no estaba, solo había oscuridad. Una oscuridad misteriosa y negra como la noche, en la que algo parecía moverse. La niña respiró profundamente y se adentró en la oscuridad, llena de murmullos, de voces extrañas y del aullar de vientos lejanos. Tuvo la certeza de que había algo atrás de ella, algo muy viejo y lento. El corazón le latía con tanta fuerza y tan alto que temió que el pecho le estallase. Cerró los ojos para no ver la oscuridad. Murmullos de voces extrañas. ¿Serán acaso los susurros de anteriores víctimas de la criatura? ¿Niños que fueron atraídos por la Otra Madre pero que nunca llegaron al otro mundo? Probablemente sean las voces de las ratas. Como lo mencionamos en la enciclopedia del mal, estas ratas están al servicio de la Otra Madre y eran capaces de cruzar el corredor y atormentaban a Coraline con sus aterradores cantos. Pero ¿y los vientos lejanos? No parece que vinieran del otro mundo, sino de mucho más allá. Tal vez sea la lenta y profunda respiración de la gigantesca criatura. Algo se movía en ese corredor. O tal vez el corredor era el que se movía lentamente, como engullendo o digiriendo su comida. Un movimiento lento y viejo que seguía a Coraline. Capítulo 5 Coraline regresa valientemente al otro mundo para buscar a su familia. Abrió la puerta de golpe. No había una pared de ladrillos, solo oscuridad. Un viento frío barrió el pasillo. Nuevamente el lejano y frío viento. Probablemente la respiración. Coraline dio un paso hacia el oscuro corredor y percibió el característico olor a viejo, a humedad y a polvo. La vela proyectaba enormes sombras parpadeantes y extrañas en la pared. Coraline oyó algo que se movía en la oscuridad, aunque no distinguía bien si estaba junto a ella o a un lado. Parecía como aquello fuese lo que fuese, caminara a su paso. O tal vez eso no estaba caminando, estaba moviéndose alrededor de la niña. El corredor tenía la habilidad de contraerse y alargarse, como la garganta de una serpiente tal vez. Coraline iba a decir algo como, lo siento o el camino era mucho más corto antes, cuando la vela se apagó de repente, como si alguien le hubiera dado un manotazo. A continuación se oyeron ruidos como de alguien que corretease y revolviese objetos, algo que puso a Coraline muy nerviosa, con el corazón a punto de estallar. Extendió una mano en la oscuridad y sintió, en ella y en la cara, el roce de algo tenue como una telaraña. Esto último, sin duda, es una referencia a la otra madre, que la niña estaba entrando en su ilusión. Pero, ¿qué fueron esos misteriosos movimientos y ruidos en el pasillo? Regresemos al capítulo 11. Coraline escapa del otro mundo. Allí hacía más frío, como cuando bajas al sótano en un día caluroso. El gato dudó un momento, pero cuando vio que la otra madre iba tras ellos, corrió al lado de Coraline. El gato sin duda presentía a la cosa del corredor. La niña empezó a tirar de la puerta para cerrarla. Era más pesada de lo que había supuesto. Intentar cerrarla le pareció como cerrar una puerta en contra de la fuerza del viento. Entonces sintió que algo comenzó a tirar del otro lado. Quien tiraba del otro lado era la otra madre. Pero el viento inicial, sin duda, es el mismo viento frío y lejano. ¿Será la respiración cada vez más fuerte de nuestra criatura? Vámonos, exclamó el gato. Este no es un buen lugar para quedarse. Rápido. Sin duda, sus instintos presentían que algo estaba mal con ese lugar. La niña giró y empezó a correr lo más rápido posible por el tenebroso corredor. Tanteando la pared con una mano para asegurarse de que no tropezara con algo o de que no daba vueltas en la oscuridad. Había un tramo cuesta arriba que le pareció interminable. Al palpar la pared notó que era cálida y blanda. Como si estuviese recubierta de una piel delicada y velluda. Y que se movía como si respirase. Coraline apartó su mano. El viento aullaba en la oscuridad. Le horrorizaba chocar contra algo. Así que se apoyó de nuevo en la pared. Que se había vuelto caliente y húmeda. A la niña le dio la impresión de que había metido la mano en la boca de alguien. Y la retiró con un gemido. Sin duda el frío e inactivo corredor había cambiado. Este ser estaba consciente de que Coraline estaba ahí. Estaba completamente despierto. Era un lugar caliente y húmedo. Su respiración seguía más fuerte. Incluso el propio pasillo se hirió y quedó cuesta arriba. Les repito. Es algo más antiguo que la otra madre. ¿Qué imaginan que sea esta criatura? Yo sigo imaginándola como la garganta o el intestino de una gigantesca criatura inexplicable. Intentando tragar y digerir a Coraline. Y desde la perspectiva de la niña sentimos su respiración y sus movimientos. En la película no se muestra nada sobre esto. Probablemente Henry Selly creyó que era demasiado complicado representar todo esto en la película. En la novela gráfica se muestra un pasillo misteriosamente peludo. Bastante aterrador. Pero lo interesante de todo esto es que queda a la imaginación. Yo creo que esta criatura y la otra madre tienen una relación simbiótica. La otra madre atrae a las presas que pasan por el corredor. Y el corredor le brinda el portal al otro mundo. O tal vez podemos ver a la otra madre como un parásito al interior de esta criatura. Hasta podríamos teorizar que la otra madre no cruzaba nuestro mundo por miedo a esta criatura. Y por eso este ser despierta al final. Porque siente la mano de la otra madre cruzar. Muchas teorías vinculan a este ser con la leyenda de los in-betweeners. Los entreespacios o los mediadores. Seres cósmicos incomprensibles que habitan en el espacio entre las dimensiones. Los corredores o ventanas que conectan los mundos. Todos estos conceptos son realmente complicados y fueron retomados por Neil Gaiman. Están basados principalmente en el trabajo de autores como H.P. Lovecraft. El padre del horror cósmico. Que en resumen representan un horror incomprensible para nuestras mentes. Un temor abstracto y desconocido. Al cual simplemente no podemos darle forma. Y bueno, este es el misterioso ser oculto en la historia de Coraline. Que en mi opinión es mucho más aterrador que la otra madre. Como puedes notar, el libro es mucho más aterrador que la película. Y hablaré sobre eso en un próximo video. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Te invito a ver nuestra sección La Enciclopedia del Mal. En la que ya descubrimos la historia de todos estos villanos clásicos del cine. Síguenos en Instagram para que decidas al próximo villano. Y no olvides dejarme tu opinión en los comentarios. Yo soy Chris Stonehead. Esto es La Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. La Enciclopedia del Mal de Cinema Club.